Bueno, encontramos una recién, recién salidita aquí del vacunatorio. Bueno, contame un poco cómo fue, ¿algo normal, digo, como si fuese cualquier vacuna? Sí, no, todo muy bien organizado, la verdad, yo fui la primera que me vacuné, del primer grupo, digamos, así que bien, sí, no, nada, un pinchacito como cualquier vacuna y la verdad, bueno, hasta ahora ningún síntoma, así que... ¿Y las recomendaciones que te dieron, por ejemplo, al salir, que te decían, tal vez, si pasa algo, si tenés algún síntoma, por ejemplo, en las próximas horas, ¿qué tenés que hacer? No, y prestar atención si tenés, bueno, si podés levantar fiebre, cansancio, sudoración, algún síntoma como picación en el cuerpo, pero bueno, lo que podría llegar a dar cualquier otra vacuna. Exacto. Bueno, Dayana, muchísimas gracias, te dejamos porque sabemos que estás apurada, así que, bueno, gracias por contarnos un poco y llevar la tranquilidad a la gente, de que es algo normal, que es una cuestión que hemos hecho en otros momentos. Tal cual, tal cual, así como decís vos, así que, bueno, es una forma de protegerse, así que, bueno, hay que vacunarse. Bueno, hasta luego. Estamos con Beatriz Rodríguez, otra mujer, que bueno, que vino, que se vacunó. Bueno, cuénteme cómo se siente, cómo la trataron. Bien, muy bien, la verdad que una tensión bárbara. Este, y me siento bien, vine con mucha tranquilidad a vacunarme, y este, qué sé yo, pienso que es lo mejor para estar más tranquilos. Exacto, exacto. Y cuénteme Beatriz, por ejemplo, algo totalmente normal, como si fuese una vacuna cualquiera, digo, no tiene nada de diferente con las vacunas a las que ya estamos acostumbrados. No, no, es igual que si se pusiera cualquier vacuna, no, no tiene nada diferente, nada. ¿Y usted se siente bien? Me siento bien, sí, bárbara, me siento bárbara. Bueno, así que... Bueno, Beatriz, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, muy amables, todos muy amables, una tensión bárbara, maravillosa. Bueno, me alegro, muy gracias. Bueno, buenos días. ¡Gracias! ¡Gracias!